José Miguel, Isaac, Sarita, ahí están. Para quienes nos enviaron sus fotografías, que nos escriben, mi hija no ha salido, mi bebé no ha salido. Ahí van saliendo. Tenemos muchos, muchos que mostraré. Ahí van, paulatinamente, saliendo en paso a paso. Ahí van saliendo. Ahí van saliendo, como las visitas que uno quiere echar. Ahí van saliendo, despacio, ahí van saliendo. Importantísimo el tema de hoy. Hay unas visitas, esas que llegan a buscar las similitudes y las diferencias, y ya quedan tres horas. Ve, los ojos de la mamá, las cejas del papá, el dedo chiquito del pie, igualito al de la mamá. No, hombre. No, no, no. Hoy hablamos de visitas, y aquí está nuestra experta hoy, el experto en paso a paso. Daniela Célis Calat. ¿Cómo estás? Calat, ¿cierto? Médica general, dula y docente en obstetricia. Bienvenida. Muchas gracias por invitar. Bueno, Daniela, lo primero que se te vino a la cabeza cuando te invitamos a hablar de las visitas, después de toda esta experiencia. No venir, o sí, o sí. No visitarnos. Pues en este momento tengo una situación compleja, porque sí, casi no se hable. Una de las mamás que estuvo aquí hace algunos días, cuando hablamos justamente con Rita, una de las mamás que está en Parísio, otra de las dulas, o la mamá de las dulas, pues muchas la llaman así, que estuvo con nosotros, ya está en trabajo de paro, hoy está en trabajo de paro. En este instante. Y ella es la dula, así que, pues, primer motivo por el que pensó no visitarnos, pero bueno, aquí la tenemos, así que aprovechémosla. ¿Qué pensaste cuando hablamos, o te planteamos del tema de las visitas? Bueno, realmente es un tema que a las mamás les genera mucha angustia, porque una de las situaciones principales es no ser capaz de poner ese límite, de decir, no quiero que vengas, no quiero que en este momento nos visites. Y genera cierta dualidad en el sentido en el que, ¿cómo le voy a decir a la tía? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Cómo le voy a decir a mi sobrino? A la suegra, a la suegra. A veces hasta para discusión entre la pareja. Sí, ¿no? Y es muy complicado, y con las mamás en cierta medida, me toca en muchas ocasiones decirle, ponga el límite, es que si no lo pones, en dos semanas me vas a estar diciendo, tengo demasiado cansancio. Si tú no duermes en el momento en el que tu bebé está durmiendo, ¿en qué momento vas a dormir? Ayer incluso hablaba con una mamá que me decía, ojalá el niño durmiera igual en la noche que en el día. ¿En qué momento llegan las visitas en el día? Y en la noche el bebé está haciendo rumba. ¿Y no es culpa del bebé? No, nada. El bebé está en un proceso de aprendizaje, al igual que la familia, al igual que todo el círculo familiar. O sea, que si hay visitas, los que puedan a las 3 y 5 de la mañana los atendemos, para que no le hagan el sueño al bebé de la mañana. Ay, además sería genial, porque a esa hora uno no encuentra qué hacer. Por eso. Ah, si nos vas a visitar, entre las 3 y 5 de la mañana te atendemos. Esa es la mejor forma para evitar visitas. Sí, ah, no, no. O sea, no llegan. Aquí nos visitas todas las que quieran, pero se suman a lo largo. Ya hay dos tips, grabación y visita a las 3 de la mañana. Muy bien, Leo, está usted hoy brillante más que nunca. Vamos a la línea. Ahí está Nancy, la tía de Valentina y José. Nancy. Bájale el volumen al televisor para que no tengas ese retraso en la señal. ¿Aló? Ahí sí. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien, excelente. ¿Cómo van esos sobrinos? Sí, hermosos, hermosos. ¿Los visitaste muy recién nacidos o cuál es tu experiencia? Pues a ver, la experiencia, sí, todo el tiempo pues como muy atenta a la evolución pues con mis cuñadas porque son pues de diferente mamá, muy queridas las dos y pues con una cercanía muy, bastante con ellas, ¿cierto? Pero me encanta el programa de hoy. No he tenido la oportunidad, ¿cierto? De tener pues mis hijos todavía, aunque ese es el programa. Pero súper interesante el programa de hoy. ¿Por qué? Porque a ver, nosotros las personas desde afuera como tías, como mejores amigas, ¿cierto? De las mamás, como familiares, aunque tenemos esa confianza, claro, no es lo mismo la mamá que tuvo el bebé que se siente mal, que se siente en un mundo nuevo descubriendo y nosotros desde afuera no pensamos eso, ¿cierto? Qué lindo el bebé, cómo estás, cómo te sientes, pero ya en ningún momento nos ponemos en el lugar de ellas. Entonces, el programa de hoy, felicitaciones, porque a partir de ese momento yo voy a ser más consciente cuando una amiga, una hermana, una vecina tuvo bebé. Por favor, seamos prudentes. ¡Bravo! Lo logramos, creo que lo estamos logrando. ¡Qué buen testimonio! Muchísimas gracias. Muy bien, una postura de alguien que no es mamá, pues es el mensaje que si hoy puede identificar a muchas mamás con lo que se siente, la idea es que contagie a otros muchos de pararse un poco en los zapatos de esa recién mamá y de ese recién babá. 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 Es recién bebé. ¿Cuál es un tiempo prudente para hacer visitas a los recién nacidos? ¿En cuánto tiempo o de cuánto tiempo la visita? ¿Al cuánto tiempo? ¿Al cuánto tiempo? ¿Al cuánto y de cuánto? Sí, visita de médico, pero ¿al cuánto tiempo? Realmente, como lo decías al principio, es un patrón que cada familia debe poner porque no todo el mundo siente la misma, pues no tiene la misma emocionalidad frente a la visita. Entonces, es de respetar la decisión de cada familia. O sea, yo pienso que es algo que cada familia debe decidir, es una decisión que se debe tomar en pareja. Algunas, en ocasiones me ha pasado que el papá no entiende, pues incluso el mismo papá no entiende que para la mamá es muy difícil ese recibir a su hermano, recibir a su tía, recibir a la mamá, a la suegra, todo este montón de gente que quiere visitar y llega a tener conflicto de pareja. Lo decía Leo, sí, muchas veces se causa o se presta para discusiones entre la misma pareja y leyendo sobre todo este tema, pues para justo preparar el programa, muchos llegan a la conclusión de que en esta oportunidad la decisión es exclusiva de la mamá y debe ser respetada porque es quien ha pasado por todo ese revolcón. Muchas veces, ni uno es bienvenido, no, espérate un vertículo, si no va a colaborar, si no va, lo dejan a uno afuera y muchas veces, además peleas porque uno quiere que la mamá y uno vaya también, pero ella se siente más cómoda con su mamá o con eso, uno tiene que, no mamá, espérate que cuando yo tenga el mío me cuidas a mí porque viene la mamá, pero doctora, quería preguntar, hemos recibido muchos comentarios en redes de casos que por una visita que llegó enferma o con una gripa o algo a visitar un bebé recién nacido, eso desencadenó después en un problema para el bebé, cuáles son esos riesgos que puede correr un bebé o una madre con una visita inoportuna. Pues y además de los riesgos independientemente de la decisión, como ya dijimos es de cada familia y de cada mamá, no de cada familia, es de cada mamá, si se decide hacer, ya nos vas a contar qué puede desencadenar, pero cuáles son esos cuidados asépticos o cómo se debe manejar la asepsia para llegar a la casa de un bebé recién nacido que además para uno como mamá recién nacido hasta los 30 y pico y más. Hay algo muy importante y es que las personas que visitan es algo que deben tener ya en su mente, vos te imaginas uno como mamá estar pendiente de que el bebé está comiendo o está llorando y te lavaste las manos, o sea, es algo que obviamente debería entrar, o sea, usted llega y directamente se va a lavar las manos, o sea, si le aceptaron la visita entra directico a lavarse las manos, usted de dónde viene, el mugre de la calle, pues un montón de cosas que se pueden, que pueden llevar a que el bebé genere pues algún tipo de enfermedad. Yo lo hice y funcionó, yo no estaba pendiente de decirle a todo el mundo que se lavara las manos, pues decírselo así cara a cara, pero sí se los dije con un muy buen mensaje y es que compré un pote gigante de esos jabones y lo puse en la mesa de la sala. Ya estrenaste ese antibacterial, ya lo probaste como el de bueno. Era un mensaje como subliminal, ay, esto está aquí, será pues que me tengo que lavar las manos, entonces uno veía a todo el mundo echándose y ya, y uno se despreocupaba un poco a eso, además no pasaba por mira, lávate las manos y vas a coger a mi bebé y uno se estresa y no sabe cómo decirle y bueno, pasan mil cosas por la cabeza. Pero además eso tiene una razón de ser. Sí, claro, y adicción, pues es un bebé, es un ser que acaba de nacer, que inmunológicamente no está preparado para combatir un montón de situaciones que menos mal tienen la lactancia, que es lo que más les ayuda en cuanto a protección. La primera vacuna. Sí, pues sí, pero la primera vacuna es una vacuna muy específica, no te va a cubrir para un montón de cosas. No, digo yo que la lactancia es la primera vacuna. sí, sí, claro. Y incluso en este momento es un proceso pues que es otro tema diferente, pero es un proceso que hay que trabajar mucho a nivel de sociedad de la importancia que realmente tiene la lactancia a la hora de proteger estos bebés. Entonces, una persona que está con algún síntoma de cualquier enfermedad, un síntoma gripal, un niño de guardería, cualquier tipo de situación que me pueda llevar a poner en peligro a ese bebé, es un bebé que normalmente ha usado una gripita pasajera y ese bebé lo lleva a unidad con su intensivo. O sea, son situaciones que a los bebés los puede llevar a hospitalizaciones, hospitalizaciones largas y procesos que ponen incluso en riesgo su vida. Y no es bueno llegar tampoco con otros niños a hacer la visita, con niños más grandecitos. Sí, claro, y hay situaciones donde es complejo porque es el único primito, es el hermanito, que es algo que yo a muchas mamás les digo, pues sí es el hermanito, es algo que el bebé tiene que aprender era tolerar, pues porque ¿cómo vamos a sacar al niño de la casa? Sí, sí. Entonces, la única enfermedad que el bebé está dispuesto a tolerar es la de la mamá que es la que lo alimenta, pues, y con ciertos cuidados, y la del hermanito, y el papá también se podría tener ciertos cuidados, no vamos a sacar al papá de la casa. ¿Cuáles son las más comunes que pudieran presentarte más allá de una gripa? Nos contaba ahora la llamada de lo de la tosferina, la gente no está vacunada, de hecho a uno, cuando asiste a sus controles prenatales, pues, hacen vacunar a la madre, si tiene, quién le ayude con el cuidado del niño, a quien lo cuida, su círculo familiar más cercano, al esposo. En este momento hay un proceso y una campaña grande de vacunación contra la tosferina para las personas que van a estar al cuidado del bebé, o sea, me parece un poco complejo yo decirle a una visita, muéstrame tu carnet de vacunación a ver si tienes tosferina o no, pues, o si vas a ir a visitarlo un momentico, pues, no es necesario, realmente, pero esa persona que va a estar al cuidado, pues, que va a estar todo el tiempo cuidando al bebé, como en el caso de Laura, por ejemplo, la abuela, pues, la mamá, que ella estuvo todo el tiempo ahí, ella se vacunó, el papá se vacunó, ella se vacunó, o sea, hubo todo ese proceso, muy bien. Muy bien, vamos con llamada, tenemos a Paola en la línea, mamá de Tomás, Renata y Violeta. Paola, ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué edades tienen Tomás, Renata y Violeta? Tomás tiene tres años, Renata tiene 20 meses y Violeta dos meses. Ah, muy bien, ¿Cómo te ha ido con las visitas? Bueno, pues, en el primer embarazo que fue, pues, en el de Tomás, fue súper duro lo que estaban contando, mi esposo, pues, también es de una familia gigante, súper familiar, entonces, fue muy duro, desde el primer día, pues, que nos dieron de alta, estuvo aquí la familia, eso es muy complicado, porque uno está cansado, no quiere recibir visitas, visitas, todo, pero, ocurrió una particularidad, y es que, como mi esposo y yo, pues, tenemos las sangres diferentes, a Tomás le dio, ectericia neonatal, ¿cierto? y lo tuvieron que hospitalizar, entonces, pues, fue algo muy malo, pero eso fue lo que ayudó a que las visitas se espaciaran por un tiempo prudente, ya con Renata, pues, y ahora con Violeta, las dos nacieron por cesárea, si hubo, si hubo, pues, como un tiempito más de espera, por el tema de la cirugía, todo, pero este tema me encanta, pues, les quería decir, porque yo pensé que era, pues, la marciana, la mala clase, que no le gusta que vengan a visitar a los niños, todo, y de verdad, es súper complicado, por ejemplo, en mi caso, no está sola, por ejemplo, en mi caso, con los otros dos bebés, pues, es demasiado duro, porque las visitas llegan justo cuando uno ya los pone a hacer la siesta, entonces, se levanta uno, y luego duerma el otro, después, en la noche, ya no van a querer dormir, es un voleo impresionante, entonces, yo creo que lo más prudente, pues, para mí, a los dos meses, que la bebé ya tenga sus vacunas, que uno ya se haya, como acomodado más a la vida familiar, y la gente, pues, antes de juzgarlo a uno, lo debería comprender, y pues, como apoyar, no sé. Totalmente de acuerdo, Paola, muchas gracias, y para ti, a los dos meses, para mí, cuando el niño ya les pueda servir el jugo a la visita, yo creo que, es como, no, pues, tengo otra idea, además van a conocer al niño, pues, que lo atienda el niño. Tengo otra idea, y es lo que yo voy a hacer, si a mí me vuelva a tocar un próximo hijo mío, voy a cobrar la visita, voy a cobrar la entrada, descuento para grupos, y combo con fotografía del niño, 80 mil pesos por ahora. No, pero ahí sí voy a meter la mano, espere que ahí sí voy a meter la mano, las visitas no lo hacen con mala intención, de hecho, todos llegan con un regalo para el bebé, y tampoco llegan a incomodar, o sea, con la intención de incomodar, todo esto pasa inconscientemente, y lo que queremos es justo crear conciencia, de que, pues, hombre, aplácele un poquito, cómprele el regalito dos tallitas más, ¿cierto?, para que cuando llegue todavía le sirva. Pregunte, pregunte. Pero sabemos, pues, que no lo hacen con mala intención, y que todos llegan con un muy buen, bonito detalle para ese recién nacido, pero, pues, la mamá pasa por momentos así, como marcianos, después de esta pausa, vamos a entender qué es lo que le pasa a una mamá en ese momento, vamos a la pausa, y aquí está otro de esos videos, que, pues, muestra, o ponen en evidencia, ese desarrollo potencial, de la paciencia de una mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya te puedo visitar? ¿Estás cómoda? ¿Te sientes bien? ¿Seguro no es problema? ¿Sí puedo ir? Pues pregunte también. Sí, sí, sí. Valga la aclaración. Ahora nuestra llamada nos decía, ay siquiera yo pensé que yo era marciana. Yo le dije antes de la pausa, pues no es la única porque uno realmente atraviesa como por un periodo de marcianidad, pero tiene que ver con un asunto fisiológico normal. ¿Qué le pasa a una mamá que acaba de tener un bebé? ¿Qué pasa con su cuerpo, con sus hormonas, con su estado mental y emocional? Las mujeres les genera, o sea, hay un proceso de irse acoplando otra vez a su proceso natural. Ellas dicen, pero es que yo no era así, yo era súper tranquila y mira cómo estoy. Y les genera demasiada angustia. Adicional, es una angustia a un ser nuevo que no conocen, es ingresar a un proceso que nunca han vivido y que por ende les da mucho miedo. O sea, una de las situaciones fundamentales que se vive en ese momento es el miedo. Es reencontrarse con uno mismo, pero además reconocer un nuevo yo, ¿no? Sí, es decirlo de alguna manera. Yo quiero irme al otro lado y es al de las visitas positivas. ¿Cuándo es bueno recibir una visita? Cuando esa visita va a ayudar a arreglar la casa, va a ayudar a lavar la ropa, si hay hermanos mayores va a ir a sacar al hermanito mayor al parque, va a invitar al papá a una cervecita, va a comerme alguna cosa. Va a hacer algo que le permita mayor tranquilidad a esa mamá y a ese bebé. Es esa visita que simplemente en el momento es una visita que llama a la mamá, pues que incluso la mamá la pide. Pues yo necesito que estés aquí porque necesito que me ayudes con X o Y situación. En ese momento lo más importante es generarle tranquilidad a la mamá y es algo que en el proceso, y Laura lo ha hablado un poquito, del proceso de la lactancia, es demasiado importante que la mamá esté muy tranquila y muy conectada con ese bebé. Entonces todo ese ambiente que se genera en torno a una visita es un ambiente distractor que no va a servir a la hora de realmente hacer un buen proceso. Digamos que nos ha hablado mucho de la mamá, pero ¿qué pasa también con el bebé que acaba de llegar a un mundo completamente desconocido? Se encuentra un montón de ruidos, de voces extrañas que no escuchó durante toda su vida intrauterina, de ambientes, de colores, de pues que pueda que no visualice muy bien, pero pues son luces que antes no tenía, texturas, no sé, que también su cerebro, ¿qué pasa cuando llegan así inesperadamente esas visitas? Sí, es algo que al bebé también lo va a perturbar, le va a alterar el sueño, pues no va a ser tan fácil dormir a ese bebé como fuera si no estuviera esa visita, el ruido, un montón de situaciones que al final lo que van a hacer es que cuando esa visita se va, y tan rico que la visitamos, la mamá va a tener una situación que no va a ser tan chévere, y es la situación de calmar el bebé, de volverlo a ese estado basal, donde él vuelva a estar tranquilo y se pueda volver a dormir. ¿Y qué me le opina cuando llegan y el bebé está profundo? Ay, pero lo quiero cargar, no lo puedo despertar. Desperténgulo, pasé en el video, pasé en el videíto. Le quiero ver los ojos, pero le quiero ver los ojos. Ese es el otro problema con las visitas, que llegan a alterar a la mamá porque no falta la que llegue a criticar. O a dar consejos que uno no ha pedido. Sí, a dar consejos. Ay, no, pero está como muy calientico porque no le quitaron la cobija, ¿cierto? Oíste, vos sí lo tuviste, vos sí lo tuviste porque quedaste muy repuestita, muy embardecida. Hay gente que está ni preguntada, a mí me tocó una vez, llegó, ve y oíste, y quedaste, ¿cómo te quedó la cicatriz? Y ya iba a levantar la cobija para mirar, no, un momento, a ver, ¿cómo es? Y ya se exageran en comentarios y en cosas que no tienen lugar en el momento. Así es. Sí, es algo que incluso las mamás, es muy difícil poner límite en todas las situaciones. Vea, vaya a visite. Venga, visite. Ay, qué quieta, bonita. Es muy difícil poner límite en todas esas situaciones, desde decirle no a la visita, hasta decir, pues hasta no aceptar como esos comentarios de la visita, de prenda la luz, apague la luz, póngale cobija, quítele la cobija, el bebé tiene calor, tiene frío, ojo con el sereno. O sea, son un montón de cosas que a la mamá lo único que le van a generar es inseguridad. Es una mamá que apenas está aprendiendo ese proceso. Es una mamá que tiene que conectarse con ese instinto de, listo, ¿yo qué voy a hacer? Y es muy bonito, incluso recuerdo el programa que tuvieron hace algunos días con el doctor González, donde el doctor González dice, dejen de leer tantas cosas y conéctese con ese bebé y identifique qué es lo que ese bebé quiere. Es lo mismo, es lo mismo. Es realmente la mamá, y es una recomendación que yo a todas mis mamás les doy. ¿Usted qué siente que tiene que hacer? Ay, pero es que yo no estoy tranquila y quiero llamar al pediatra. Llámelo. Llámelo. No, pero es que qué pena. ¿Usted está tranquilo llamándole? Llámelo. Ya. ¿Usted le quiere poner cobija? Póngale. ¿Y si llora? Se la quita. Pues, o sea, es algo muy simple que simplemente está conectado a la tranquilidad de la mamá. Bebé tranquilo, mamá tranquila. Y eso va un consejo también para las mamás. Al contrario, mamá tranquila, bebé tranquila, bebé tranquila. Eso va un consejo de una vez para las mamás. Y es en esto de la maternidad que yo siempre digo, no especulen. Si no está llorando es porque está bien. Ay, ¿será que tiene frío? Le ponen la cobija, se despierta. Ay, pero como estaba dormido, bebé bien. ¿Será que quedó con hambre? ¿Le va a dar uno más? ¡No! O pataleta porque ya no quiere más. No, si está tranquilo es porque está tranquilo. Él tiene sus maneras de hacerle saber que no está bien. No especule. Y punto. Funciona bien. Bueno, hablamos hoy de las visitas posparto. ¿El papel del papá cuando llega una visita? Véalo aquí. Véalo. Pues en ese sentido y se genera un poquito de dificultad con las mamás porque las mamás, o sea, hay algo muy importante a la hora de la maternidad y más en estas primeras semanas y es la mamá duerme en el momento en el que el bebé duerme. Una vez llega una visita puede que el papá la esté atendiendo y la mamá no se duerme. Entonces el papá puede hacer un trabajo activo de atender la visita, de un montón de cosas, pero la mamá igual está... Incómoda. Siente invadido su espacio. Entonces en ese punto la mayor importancia es tranquilidad de la mamá. ¿A qué tiene derecho una mamá? Me refiero a esa ya. Llegaron las visitas, nada que hacer, están en la casa, tocó abrir la puerta, entraron, se sentaron en la sala, uno les ofrece alguito. ¿A qué tiene derecho? ¿Me puedo oír? ¿Puedo dejarlos ahí de malas? ¿La mamá? Sí, aquí tiene derecho a todo. A mi saludar. Está llorando, me voy. Yo creo que ahí es donde juega un papel importante también el esposo, la pareja, es como el mediador ahí, el árbitro. Yo creo que ahí es donde uno sale a valer. Así es. Es muy importante... Va, entrega ese niño. Aquí eres mamá, aquí eres mamá. Se aburrió, se nos visita a Samuel ya. Visitas desagradables, él tiene derecho a todo. Él también se... A él también le incomodan en ocasiones las visitas. Claro. Pues es muy importante que el papá genere pues como ese trabajo activo, pero es muy difícil realmente que la mamá se desconecte. Es complejo, es algo que he escuchado que las mamás mismas dicen, es que así él esté y mi esposo es el que le dé la comida, lo que sea, porque es que cómo no les vamos a ofrecer algo de comer. Qué pecado, no ha comido, está comido, no ha comido. Entonces es... Supongamos que hoy con este programa logramos nuestro objetivo y es concientizar un poco a aquellos familiares, amigos, muy amigos, por muy amigos que sean, de esas visitas en los primeros días, pero uno como amigo y como familia también quiere aportar. ¿Qué hacer durante esos días? Pues para uno no sentirse como ausente también. Es ponerse a la disposición de la mamá. O sea, la mamá en ese momento definirá si necesita o no una ayuda, un aporte. Y yo creo que es muy... Y después es dependiente de cada mujer. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar con algo? Si definitivamente ella quiere soledad y se quiere aislar, lo que sea, pues es 100% entendible. Y algo muy importante, no se tome eso personal. Eso no es con ustedes, eso hace parte del proceso de esa mamá. ¿Y qué no hacer? ¿No llevar flores? ¿No llevar peluches? ¿Mejor no? ¿Dale en plata mejor? Hay algo muy importante en cuanto a la serie. ¿Dale en plata? ¿Dale leche? Hay algo muy importante en cuanto a la serie y es cuando hay otro niño chiquito. Si hay algo con el niño chiquito, ayuden con el niño chiquito. O sea, ahí sí no se les niega esa ayuda. Y hay una recomendación muy grande. Si le van a regalar algo al niño, al bebé que acabó de nacer, llévele algo al chiquito que está allá porque si no... Y al papá también, al papá llévele alguna cosita. Tres cosas para pedirle a una visita si le anunciaron. Primera, ¿qué? Ah, no, no. Tres cosas. Puede ser, venga otro día. Puede ser de tres cosas. O no, venga mejor. Tres, una de esas tres. O espere, nosotros le avisamos, ¿verdad? Es como la entrevista de trabajo, ¿no? No, no, llame, nosotros te llamamos. O sea, no venga nunca. Muchas gracias por habernos acompañado. Es un tema que uno pareciera es muy banal, muy común, pero mire lo trascendente que puede ser. Y lo identificadas que podemos llegarnos a sentir las mamás cuando hablamos de esas visitas postparto. A veces unas se sienten marcianas, pero mire que no, es algo más común. Extraterrestres todos. Sí, muchas gracias. Mañana los esperamos. Mañana vamos a hablar de los niños olvidados. ¿Niños olvidados? Sí, señor. ¿Qué son los niños olvidados? Pues los niños olvidados. ¿Tiene alguna hipótesis? Yo diría, es que me suena a eso de niños olvidados, así se conocen, pero son los niños que se adoptan cuando están muy grandes. Sí. O que no han podido llegar a un proceso de adopción estando pequeñitos. Sí, señor, son aquellos niños que justamente alguien se olvidó de adoptarlos, han crecido y ahora nadie los quiere, pues porque ya son grandes o porque tienen alguna discapacidad. Hay una fundación que nos va a estar acompañando que promueve la adopción de estos niños grandes. Hablaremos cómo se hace, en qué momento, qué piensan estos niños, qué sienten una familia, cómo son las experiencias cuando llegan niños grandes al hogar. En fin, mucho que aprender de estos niños olvidados, que ese nombre no me gusta mucho, pero así se les llama. Exacto. Nos vemos. Entenderemos por qué mañana. Nos vamos en paso a paso, hasta luego. Vamos a Carla Escoba, que está detrás de la puerta ahí, para la visita. Muchachas, nos vemos mañana. Chao. Chao. Aquí está, está a aprender algo.